Servicio a las empresas y nuestro servicio principal es envíos internacionales, principalmente también nacionales. Esto es un 60% de lo que nosotros le ofrecemos a la empresa. Tenemos además también servicio de diseño gráfico e impresión, material de oficina, principalmente tóners, pues tóners recargados o tóners originales. Y luego un montón de otros servicios pequeños, burofax, papelería, etc. Es un servicio seguro y además probablemente es de los más seguros. Conocemos muy bien nuestro oficio y ofrecemos a las empresas las mejores posibilidades de enviar sus paquetes a un buen precio y con la mejor seguridad. Siempre utilizando los mejores para cada país, peso, volumen, etc. Hacemos varios tipos de impresiones. Hacemos, sobre todo, muchas tarjetas de visitas para empresas, octavillas, flyers, dípticos, trípticos de diferentes tamaños, ya sea a cuatro, a tres, o cinco, a seis, varios modelos. Sí, la verdad que tenemos el servicio de cartuchos, que tenemos dos tipos. Uno son los originales y otro tipo son los cartuchos regenerados, que son de la marca MD Prim y tenemos de varias marcas, sobre todo HP, Lex Motherroder, entre otras. El servicio de diseño e impresión que tenemos aquí en Mailboxes, los clientes normalmente vienen con un archivo cerrado y nosotros solo hacemos la impresión. No obstante, también tenemos la capacidad de hacer nuestros diseños para el cliente, ya sean tarjetas o octavillas, y siempre adaptándonos a la necesidad del cliente. Mailboxes es una franquicia internacional, líder en servicios a empresas, con 1.700 franquicias en el mundo, controlada por el grupo FINEF, en Italia. Podéis encontrarnos de 9 a 1 y de 3 a 7 aquí en Avenida de Barcelona 167, en Moniz de Rey, o a través de nuestro correo electrónico, o en la web o por teléfono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!